¿Es cierto que el cuerpo desaparecido? ¿Alguien ha encontrado el cuerpo? ¿Es cierto que el cuerpo fue robado? ¿Puede confirmar que hubo una resurrección, como muchos testigos estaban allí? ¿Es cierto que la esposa del gobernador está involucrado? ¿Es cierto que la esposa del gobernador predijo un desastre? ¿Por qué no es el gobernador aquí para explicar las cosas? ¿Nos puede decir dónde está el cuerpo fue enterrado? ¿Es cierto que el rabino predijo su propia resurrección? Silencio. Mi nombre es Maltus. Soy un centurión de la guardia del palacio de Sonor el gobernador de la provincia de Palestina. Gobernador Pilato me ha pedido hacer una breve declaración a la prensa. Por lo tanto, aquí está. Un rabino judío llamado Jesús de Nazaret fue ejecutado por crucifixión hace tres días. Su cuerpo fue enterrado en la tumba de un funcionario del templo judío inmediatamente después de su muerte. Esta mañana, justo antes del amanecer, el cuerpo fue robado aparentemente por el exceso de celo de los discípulos del rabino en un esfuerzo por hacer que parezca que la resurrección que había sido profetizado por el propio rabino. En este momento todavía no hemos localizado el cuerpo. Pero cuando lo hacemos, vamos a ponerlo a disposición de la prensa para que este engaño se puede poner a descansar. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias. Señor Maltus, ¿es cierto que Jesús no estaba realmente muerto cuando fue sepultado en la tumba? Lo siento, no estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta. Es una simple pregunta, señor Maltus. ¿Fue Jesús muerto cuando cuando fue bajado de la cruz o no? Estaba muerto. Ahora, si me disculpa. ¿Cómo sabes que estaba muerto? Debido a que el oficial que preside en su ejecución. Aún no han respondido a la pregunta. Cuando un oficial romano preside una ejecución, tiene una función principal, hacer que el prisionero está muerto antes de que se quita de la cruz. Para asegurarse de que un preso ha muerto, nos deslizamos un ovario en aguda lanza en las costillas y hasta los presos en su corazón y los pulmones. Así que, incluso si no ha muerto por asfixia de la crucifixión, el preso no sobrevivirá a una herida de tres pulgadas en su corazón y los pulmones. En el caso de Jesús, la sangre y el agua derramada de la herida de lanza, lo que indica que había estado muerto durante varios minutos o incluso horas. Es cierto que la tumba estaba muy seguro y vigilado en previsión de este cuerpo arrebatar. Ya te dije, no estoy preparado para contestar preguntas. ¿Usted está a cargo de la seguridad para el gobernador Pilatos? ¿No es así, señor Malthus? Bueno, sí, lo soy. Pero... Por lo tanto, si la seguridad se reforzó alrededor de la tumba donde fue enterrado el rabino, ¿qué habría sido el encargado de que sería? ¿Verdad? Sí. Sí, era yo. Por lo tanto, ¿se reforzó la seguridad alrededor de la tumba o no? Sí, lo era. Sellamos la tumba. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Voy a mantendremos informados. ¿Puede usted decirnos cómo la tumba fue sellada, el señor Malthus? La tumba es una pequeña cueva excavada en el lado de un acantilado de piedra caliza. Ahora, cubrimos la boca de la cueva con piedras grandes y después de que el roque estaba en su lugar, lo sella con cera caliente alrededor de los bordes. De modo que si alguien mueve la roca, el sello de cera tendría que ser rota. Gracias por su atención. Ahora, yo... Señor Malthus, ¿cuánto pesa la roca? Pesaba cerca de una tonelada. ¿Una tonelada? ¿Dos mil libras? Sí. Ahora, si me disculpa. Señor Malthus, ¿sabía usted coloque protectores frente a la tumba? Sí. Los líderes del templo estaban preocupados de que los discípulos de Jesús que tratan de robar el cuerpo y hacer que se vea como una resurrección. Así que, a petición de los líderes del templo se colocaron guardias delante de la tumba durante todo el día durante los últimos tres días. Por lo tanto, para que los discípulos de Jesús para robar el cuerpo, no solo tiene que mover una roca de una tonelada, también tendría que dominar a los guardias. ¿Es eso cierto? No estamos muy seguros de cómo los discípulos robaron el cuerpo. Nos acaba de decir que sí. ¿Alguno de los guardias heridos? No. No, no lo eran. Por lo tanto, ¿estos soldados bien armados dejar que el cuerpo fue robado sin lucha? Me han dicho que todos los guardias se durmieron. Señor Malthus, ¿cuál es el castigo por un guardia que se queda dormido en la guardia? Bajo la ley romana, esa infracción se castiga con la muerte. ¿Podemos hablar con los guardias antes de ser ejecutados? Los guardias no están disponibles para ser interrogados. Ellos han sido trasladados a la guarnición de Cesarea. ¿Está usted diciendo que los guardias han sido transferidos en lugar de ser ejecutado? Eso no fue mi decisión. Su honor el gobernador tomó esa decisión. ¿Qué conveniente? ¿Perdón? ¿Es por eso que el gobernador Pilato no se presentó a esta conferencia de prensa? El gobernador no se siente bien. ¿Es cierto que había un terremoto en todo el tiempo que el cuerpo desaparecido? Sí. Yo creo que sí. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que los guardias dormían, mientras que una roca a dos mil libras fue removida de la boca de la tumba y griega durante un terremoto. Esa es su historia. Sí. ¿Usted realmente cree que los ladrones de tumbas se tomen el tiempo para desenvolver el cuerpo antes de que se lo robó? Yo solo puedo informar a ustedes lo que se informó a mí. ¿Usted no cree esta historia más de lo que hacemos? ¿Verdad, señor Malthus? Lo siento, yo solo soy un soldado. Yo no estoy autorizado a interponer mis opiniones personales en asuntos de estado. ¿Es cierto que mientras Jesús estaba vivo sanó uno de sus siervos que habían sido paralizados? Sí. Sí, es verdad. Pero no veo que tiene que ver con... ¿Puede decirnos qué medicamentos Jesús dio a su siervo para que lo cure? Él no le dio ningún medicamento. Ninguno en absoluto. Bueno. ¿Cómo le curan? Se acaba de dar la palabra y fue sanado. ¿Quieres decir que Jesús ni siquiera tocó a tu siervo? Jesús no fue a mi casa. Fue en la ciudad. ¿Quieres decir que Jesús se mueve a la vista sirviente invisible? Dijo sanar y fue sanado, lado de la ciudad. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesús resucitó entre los muertos, tal como lo predijo? Lo siento, yo solo soy un soldado. No se me permite hablar de cuestiones de religión. Señor Malthus, esto no es una cuestión de religión. En estas circunstancias, se necesitaría más fe para creer que el cuerpo fue robado, que creer que un hombre que realizó milagros podría resucitar de entre los muertos. No es así. Lo siento. Realmente tiene que ir. Señor Malthus, ¿eres un cristiano? ¿Cuándo fue la primera vez a Jesús? Cuando usted se convierte en un cristiano, ¿cómo convertirse en un cristiano? ¿Se puede hablar a tu siervo que había sido sanado? Basado en una obra de Bors-Snoch, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un caro, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.